Andrei Romanovich Chikatilo fue un infame asesino en serie ruso que operó entre los años 1978 y 1990. También se le conoció como el carnicero de Rostov y el destripador rojo. Chikatilo fue condenado por asesinar y mutilar al menos a 53 personas, en su mayoría mujeres y niños. Aunque algunos informes sugieren que el número real de víctimas podría ser incluso aún mayor. Bienvenidos, soy diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no delatado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Además, es importante señalar que el vídeo de hoy contiene relatos bastante impactantes, por lo tanto, se recomienda precaución al visualizarlo. La infancia de Andrei Romanovich Chikatilo está embarcada por experiencias traumáticas y dificultades que podrían haber contribuido a la formación de su perturbada psicología. Nació el 16 de octubre del año 1936 en un pueblo que actualmente pertenece a lo que sería Ucrania, Yaloc Noye, en medio de la hambruna y la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial. Durante su infancia, este hombre tuvo que experimentar la escasez de alimentos, la violencia y el caos que caracterizan estos tiempos difíciles. Además, se cree que fue testigo de la brutalidad de la guerra y pudo haber sido expuesto a imágenes y actos totalmente perturbadores durante su crecimiento. Aunque esto no se ha establecido con certeza, algunos investigadores especulan que estas experiencias tempranas podrían haber influido en el desarrollo de sus tendencias violencias y sádicas en su vida adulta. Durante su época escolar, exhibió un comportamiento notablemente introvertido y tuvo dificultades para enfrentar su miopía, no adquiriendo sus primeros anteojos hasta cubrir los 30 años. Experimentó en uresis nocturna que vendría siendo incontinencia urinaria hasta los 12 años. Por ello, era constantemente objeto de burlas por parte de sus compañeros, quienes podían hacer comentarios hirientes sin que él respondiera. Es decir, que no se defendía. A medida que maduraba, su timidez se acentuaba en presencia sobre todo de mujeres. Sin embargo, durante la adolescencia logró entablar una relación amorosa con una chica de su localidad. Pero lamentablemente, su impotencia sexual resultó en la disolución de dicha relación. Sabemos que este hombre se unió al ejército y después de su servicio, orientó su atención hacia la educación. Tenía el deseo de graduarse en Derecho, pero por desgracia no logró superar el examen de ingreso a la universidad. A pesar de sentirse desolusionado, se entregó por completo a su formación académica y logró adquirir tres titulaciones en ingeniería, marxismo, lenismo y lengua y literatura rusa. En 1971 ya conseguiría graduarse como maestro y fue durante este periodo que sentía una creciente atracción por sus alumnas, las cuales eran menores de edad y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior. Durante este tiempo, en 1934, ya sería cuando se descubrirían los abusos por parte de Chikatilo a sus alumnos. El 22 de diciembre del año 1938, Chikatilo cometería su primer asesinato registrado. Atacó a una niña de tan solo nueve años, cuyo nombre era Yelena Zakotnova, en la calle y la convenció para que la acompañara a su casa de verano, la cual se encontraba a las afueras de la ciudad. Allí tardaría de abusar de ella, pero no pudo conseguir una erección, lo que resultó en el apuñalamiento de esta joven tres veces en el estómago. El cuerpo fue encontrado dos días después, debajo de un puente cercano al río Grubsock. Chikatilo solía atraer a sus víctimas, en su mayoría como vemos jóvenes, mediante pretextos. Luego las llevaba a lugares aislados, donde las agredía y las asesinaba de una manera brutal. Sus métodos variaban, pero a menudo involucraban apuñalamientos, mutilaciones e incluso mutilaciones post-mortem. Chikatilo seguía un patrón en su forma de matar, buscando satisfacer sus retorcidas fantasías al cometer dichos crímenes. Solía mutilar y viscerar a sus víctimas, y a menudo tenía canibalismo simbólico, como sería morder o arrancar partes de sus cuerpos. Sus víctimas eran en su mayoría mujeres y niños, aunque también incluía, de vez en cuando, hombres. Se sabe que atacó a personas de diferentes edades y orígenes. Los crímenes de Chikatilo eran notorios por su brutalidad, pero también por la dificultad de las autoridades para conectarlos, lo que dificultó mucho resolver el caso. Las investigaciones a menudo eran ineficientes y fragmentadas debido a la falta de cooperación entre las diferentes fuerzas policiales y sus respectivos departamentos. En 1981, obtuvo un cargo como empleado en el área de abastecimiento de una fábrica. Su trabajo le requería viajar constantemente por la región, lo cual le brindó una fachada ideal para ocultar sus actividades. Pasarían tres años hasta que Chikatilo llevara a cabo su segundo crimen. El 3 de septiembre del año 81, asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tachenko, una prostituta de 17 años. Logró persuadirla para que lo acompañara al bosque con la intención de tener relaciones, pero sus esfuerzos fracasaron. Ante esta situación, al parecer, ella soltó una risa, lo cual desató totalmente su ira y acabó estrangulando a la mujer. Chikatilo seleccionó a su tercera víctima, Iluba Biryu, a quien secuestró de un pueblo cercano. Luego, en el bosque, la apuñaló un total de 40 veces como patrón en sus crímenes. Mutiló sus ojos, una característica que lamentablemente se repetiría en sus futuros asesinatos. Durante ese mismo año, Chikatilo perpetró otros tres asesinatos, incluyendo a su primera víctima masculina, cuyo nombre es Oleg Potikabel, de tan solo nueve años. Aunque el cuerpo no fue hallado, Chikatilo admitió haber sido el responsable, afirmando que le había mutilado los genitales. Su patrón de operación permanecía constante. Elegía bosques como escenario de los crímenes, donde cometía sus actos de violencia. En ocasiones, las víctimas eran encontradas con miembros faltantes. Entre ellos, muchos eran adolescentes que habían oído de sus hogares, siendo vulnerables y propensos a ser persuadidos. El 11 de diciembre del año 1982, la detención de Andrei Chikatilo marcó un hito crucial en la búsqueda de la justicia para las numerosas víctimas que habían sufrido sus terribles crímenes durante más de una década. Después de años de eludir a las autoridades y cometer una serie de crímenes que hemos visto que son brutales y sádicos, Chikatilo finalmente fue capturado el 20 de noviembre del año 1990, en la ciudad de Novorkeshach, en Rusia. La detención ocurrió en circunstancias que llamaban la atención de la policía. Chikatilo fue interceptado en un área conocida por ser un punto de actividad relacionada con la prostitución y la delincuencia. Su comportamiento levantó sospechas, lo que llevó a su arresto. Durante el interrogatorio inicial, este hombre negó cualquier tipo de participación en los crímenes, intentando encubrir su oscuro pasado. Sin embargo, con el tiempo comenzó a confesar algunos detalles, lo que puso a la policía en su pista. Las autoridades realizaron una investigación exhaustiva y conectaron pruebas de ADN encontradas en las diferentes escenas de los crímenes con Chikatilo. Esta evidencia científica irrefutable fortaleció aún más el caso en su contra y lo llevó a confesar más crímenes. Su juicio se llevó a cabo en el año 1992 y fue un acontecimiento de gran relevancia en la historia legal y criminal de Rusia, ya que reveló la extensión de sus atrocidades y dejó al descubierto su retorcida psicología. Los psiquiatras del Instituto Serkin, sin embargo, lo caracterizaron como un sádico astuto que carecía de trastornos que pudieran obstruir su comprensión de sus acciones, las cuales eran incorrectas y, por ello, premeditadas. Los padres de las víctimas presentes en la sala de audiencias comprensiblemente se encontraban afectados, pero no dudaron en mirar directamente al asesino de sus hijos y clamaban por la oportunidad de hacer justicia con sus propias manos, lo que llevó a la colocación de Chikatilo en una especie de jaula de hierro durante el juicio. Después de un exhaustivo proceso de evaluación psiquiátrica en octubre de 1991, se dieron a conocer las conclusiones y determinaron que el asesino estaba legalmente cuerdo. Durante el proceso, Chikatilo con la cabeza rapada observó los procedimientos desde un cúbilo de metal como hemos visto, para mantenerlo a salvo de la multitud furiosa. En el primer día del juicio provocó a los fotógrafos alzando una revista pornográfica, pero más adelante, abatido, se despojó de su ropa y expuso su cuerpo, exclamando «Miren qué inutilidad, ¿qué creen que iba a hacer con esto?». Los jueces no titubearon en anunciar el veredicto que habían dictado. Chikatilo fue condenado ni más ni menos que por 12 asesinatos, además los numerosos cargos por abuso y mutilación. Su sentencia sin duda marcó el fin de ese rellenado de terror, pero también abrió un debate sobre la pena de muerte y la justicia en la sociedad. Ya sería el 14 de febrero de 1994, cuando fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la prisión. Su muerte puso fin a la vida de uno de los asesinos más infames en la historia criminal, pero también dejó, por desgracia, una huella emborrable en la memoria colectiva de la sociedad. Después de la detención de Chikatilo, su familia se encontró en una situación extremadamente difícil. Fueron acosados y amenazados de muerte, lo que los obligó a tomar medidas drásticas para protegerse. Como resultado, se mudaron a otra ciudad. Yarkov y allí cambiaron su apellido, adotando el apellido de soltera de su madre. Esta medida drástica buscaba salvaguardar su identidad y seguridad. La esposa de Chikatilo, recordemos que llegó a casarse y concibir hijos, Eudosia desempeñó el cargo de directora en un jardín de infancia. Sin embargo, su posición se volvió insostenible después de que se diera a conocer la naturaleza de los crímenes de su esposo. Esto llevó a que tuviera que evidentemente renunciar a su cargo. En el año ya 1989, formalmente se divorciaría. Durante esos años, Eudosia trabajó en un mercado local en Kharkov. La hija de Chikatilo, Luzmila, nacida en el año 65, contrajo matrimonio en dos ocasiones y tiene dos hijos. Sin embargo, antes del arresto de su padre, cortó todo vínculo con su familia debido a un incidente en el que él tocó de manera indebida a su propio nieto durante una visita. Más adelante retomó el contacto con su madre mientras Chikatilo estaba en prisión. Actualmente mantiene un perfil bajo y se mantiene alejada de la vida pública. Por su parte, el hijo de Chikatilo, Yuri, nacido en el año 69, también contrajo matrimonio y tiene dos hijos. Cambió su apellido en dos ocasiones. El primero, Ovnavchev, y luego adoptó el apellido de su esposa. Yuri sostiene la creencia de que su padre no cometió dichos crímenes por los que fue acusado, sino que más bien le imputaron crímenes no resueltos. A diferencia de ocultar su relación con su padre, Yuri se siente orgulloso de su infame fama. Por esta razón, llamó a su hijo mayor, el que nació en el año 93, Andrei, en honor y memoria de su abuelo. En conclusión, Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, quedaría para siempre en la historia como, sin duda, uno de los asesinos más infames y perturbadores del siglo XX. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, fue un asesino debido a sus brutales crímenes en la década de 1970 y 1980, dejando con ello un legado sombrío sobre la maldad humana. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.